Bueno, desde acá desde Santa Clara, agradecer nuevamente por la ayuda prestada que, como siempre, va a llegar a buenas manos en este gran proyecto humanitario que mantiene la ciudad de Santa Clara, bueno, con la ayuda de algunos amigos que están fuera de Cuba. Y que siguen vinculados con esta nación, pero sin duda, Santa Clara ha demostrado una vez más su alto grado de solidaridad y de altruismo, y que de nuevo, un gran agradecimiento a todas y a todos aquellos que colaboraron con esta ayuda y les reitero con la seguridad que va a llegarle a todas aquellas personas que nosotros, con mucho amor, atendemos aquí en esta bella ciudad de Santa Clara, la ciudad de Marta Abreu y de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!